Hola, 2nd grade. ¿Cómo estás hoy? Espero que estés felices y bien. Bueno, hoy es el viernes, el 24 de septiembre. Recuerden que tienen que estar hechas hasta aquí. Tienen que estar hechas las pages 30 y 31 de cuadernillo. ¿Ok? ¡Gracias a los estudiantes! ¡Gracias a todos! ¿Y es que está pasando su día dentro de lo que se puede? Supongo que súper bien. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, se puede cambiar ahora. Voy a aplicar primero la tarea para que no se desconcentren, para que quede súper claro. Después vamos a marcar en el sílabus lo que vamos a revisar hoy. ¿Sí? Vamos a hacer la esquematización oral primero, oral esquematización, y después vamos a ir a las pages que vamos a trabajar en clase. ¿Sí? ¿Es clear? Yo te voy a anotar todos los minutos que tenés que cronometrar. ¿Sí? Para que vos vayas poniendo el timing en casa también. ¿Sí? ¿Ok? 38 and 39. Van a ser de homework. Esto van a ser tarea, lo que voy a explicar ahora. Tarea. ¿Sí? 38 and 39. Yes. Ok. Ok. So, we have page 38. El ejercicio de. Yes. Ok. Vamos a complete with. Always. Subrayo la guía. Sometimes with a highlighter. Highlight with a highlighter. Never. Siempre, a veces, nunca. Acá. I always have coffee for breakfast. My mother never had strawberry for breakfast. Dependiendo lo que sea tu realidad. Ok. Y después vamos a la 39. 39. Complete the following sentences. 39. Complete the following sentences using have got, has got. ¿Sí? Contenido básico, primer grado. He, she, it, has. We, you, they, I, have. Entonces, atención cuando dice my father has got. I have got. My sister has got. Jack has got. My father and my sister have got. Porque son they. ¿Está? Después, eso es la primer parte. Después voy a pasar esas frases, las que tengo del 1 al 15, voy a pasar a negativa. Por example. For example. I haven't got a delicious cake. My father hasn't got a black car. I haven't got six grapes. Grapes. Jack hasn't got a cat. Así todas. Así todas. Después de pasar a negativa, voy a pasar a interrogativa. Tengo un ejemplo bien marcado aquí de la negativa. Y voy a tener otro ejemplo bien marcado de la interrogativa. Have you got a delicious cake? Has your father got a black car? Has Jack got a cat? Has Polly got a dolly? I, lo que dice I have got, o vas a poner have you got. Porque yo te digo, yo tengo. Pero cuando hacemos la pregunta, tenemos que poner, ¿tienes? Have you got six bananas? Yes. Y así termina. No hay que responder, eh. Solo poner, negative, uninterrupted. Siempre tengo todo el ejemplo. Eso sería con respecto a la homework. Ok? So. We are going to go now. We are going to go now to the schematization. Yes. Ok. I'm going to show you a picture. Prepara porque después viene marcar en el sílabos. Poner la fecha. ¿Sí? Ok. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. A minute, a minute, a minute, a minute, a minute, a minute. Yes, yes, yes. Good, good, good. Good. A minute. So pay attention now. Yes, pay attention now. Affirmative Negative And interrogative Is it clear? Yes, pay attention now This is very, very, very easy For you Okay That is okay Yes, so we have Bruno Mars Miley Cristiano Ronaldo Lionel, Selena And Sabrina Carpenter Yes, okay? Pero ahora no nos interesan los personajes Sino las cosas que tiene cada uno Okay? Good Yes? So We are going to make a round of questions A round of affirmative sentence With I like Super fácil I like Me gusta, muy bien I like apples I like breads I like oranges I like milk I like biscuits I like onions Trae tu objeto Yes? Okay Are you ready? Good I like apples I like breads I like breads I like oranges I like milk I like biscuits I like onions Stop Negative Are you ready? I don't like Okay? Good So we have I like I like I like I like I don't like Do you like? Is it clear? Tenemos nuestra guía Aquí Is it clear? The structure The marker sentence Is it clear? Right Good I don't like Come on Round of Negative Okay? I don't like Pears I don't like Eggs I don't like Rice I don't like Cheese Quack I don't like Eggs I don't like Rice I don't like Cereal I don't like Milk I don't like Biscuits I don't like Sandwiches I don't like Onions I don't like Yogurt Okay? Stop Let's repeat Apples Pears Banana Milk Crisps Cereal Bread Cheese Eggs Biscuits Sandwiches Lemonade Oranges Grapes Rice Onion Yogurt Salad Round of Questions Do you like Ready? Ahí puedo hacer Meclado con lo que Quiera, eh Do you like Apples? Yes, I do Question and answer Do you like Cheese? Yes, I do Do you like Rice? No, I don't Do you like Crips? Yes, I do Do you like Sandwiches? Yes, I do Do you like Yogurt? No, I don't Do you like Salad? Yes, I do Is it clear? So, the first round With I like I don't like Do you like Yes, I do No, I don't Is done Okay, so now We go to the second round Okay Con tanta Práctica Con tanto De todo Con tanto Con esto Que tenés La suerte De tener El video En tu casa De poder Verlo Es The key To success The key To be successful Tenés la llave Para ser exitoso Exitosa Así que Súper Una cosa Cuando tenemos He Or she El verbo Va a llevar ¿Qué cosa? A ver si responden En casa Well done La S Negative He She Doesn't Doesn't Y el like No va a llevar S Porque ya está El verbo Auxiliar Que es el Doesn't Que me va a indicar Que estoy hablando En el present simple Entonces la S Ya no va a llevar Vamos a El verbo Auxiliar Aquí Does He Or she Like Con S Sin S Sin S Muy bien Porque está el verbo Auxiliar Does she like Pa 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 Yes Are you ready Good Questions Affirmative First Okay Take your ball Agarra tu ball Tu raqueta Tu globo Lo que sea Dale Ready Steady Go Comienza con Bruno Mars Bruno Mars Likes apples He doesn't like pears Miley Miley Likes bread She likes cheese She doesn't like eggs Cristiano Ronaldo Likes oranges And grapes But He doesn't like rice Puedes unir con el but Pero Selena Likes salad But She doesn't like yogurt And onions Or onions Sabrina Likes grapes But She doesn't like cereals Lionel Messi Likes biscuits Likes lemonade But He doesn't like sandwiches Yes ¿Qué me falta? Están todos Me parece Okay Yes Okay Now The third round With interrogative Are you ready? So Does He Does he like pear? No He doesn't Does Miley Like cheese? Yes She does Does Cristiano Ronaldo Like rice? No He doesn't Like Selena Does Perdón Does Cristiano Ronaldo Like rice? No He doesn't Does Selena Like yogurt? No She doesn't Does Lionel Messi Like lemonade? Yes He does Does Sabrina Estoy con el like Does Sabrina Like crisps? No Yes She does Yes Is it clear? Okay Now A quick round Of questions Sobre gente De tu familia Yes He does Yes She does Oh no He doesn't Okay Oh no She doesn't Does your mother Like apples? Does your father Like cheese? Does your mother Like football? Does your father Like football? Okay Good Porque podemos Hacer like Con cosas También Yes Is it clear? Pero en este caso Practicamos con comidas Okay So That's all Ahora si terminamos La parte oral Nos vamos a la parte Escrita Rapidito Yes Okay Well done Pausalo vos Y volvés a hacer Toda la misma ronda Como hizo la teacher ¿Está? Siempre hacemos juntos Y después podés hacerlo C para nada Okay Is it clear? Right Okay Sílabos Please Sílabos Vamos a la unidad 1 El puesto número 11 11 Y 12 Sí 11 y 12 Y vamos a ponerle 24 Del 9 Okay Is it clear? Al lado Le vas a ponerle gusta, no le gusta, le gusta, le gusta, ya sabemos a él, a ella Y después abajo Nos gusta, no nos gusta, no nos gusta, está en la foto pizarra también, eh, nos gusta Is it clear? Right Right Lo importante es acordarnos que I, yes, he, she, it, el verbo va a llevar ese, como ya marca ahí, en la forma afirmativa. I y they, ¿sí? Like. I like, my friends like, my mother likes, my sister likes, my father likes, perdón, my cat likes, ¿ok? Solamente va a llevar ese en la forma afirmativa. Como negamos, I don't like, verbo auxiliar, doesn't like, ya el verbo no lleva la ese porque está trabajando el verbo auxiliar para demostrarnos el tiempo de llevar. Is it clear? Right. So, pay attention now. Vamos a ir a las pages que vamos a trabajar. Yes, let's go to the pages. With the date, please. Alright. There we are. Page. 32. Page. Page 33. Okay. Page 34. Page 35. Page 36. Page 37. And page 40. All these places in class. All these places in class. 32, 33, 34, 35, 36, 37 and 40. Todas esas páginas son para hacer en clase y te voy a ir marcando los nines. ¿Ok? Let's go. Page 32. Missionary. The date. Super, mega, chile, contra, fácil. Lo único que da un poco de hambre. Marcamos. With the date, the date, please. This is the date in all the pages, date and name in all the pages, date and name in all the pages. Alright? Yes? Ok, McCain. 32. I like, I don't like. Marco, la guía. Yes? Complete. Like, don't like. Sigue hasta el once. Hasta ahí, del one. Al once tenés five minutes. Súper fácil. Five minutes. Esto es el repaso, eh? Ok. Five minutes. Vamos a ir después a la treinta y tres. Thirty three. And it says, answer the following questions. Answer. Yes, I do. No, I don't. Y marco la guía. Súper fácil. From one, doy la vuelta hasta la treinta y cuatro. Tengo veintisiete. Y ahí sí, te voy a dar, te voy a dar quince minutitos. De buena, porque en realidad se puede hacer en diez, eh? Ok. Good, good, good. Yes? Ok. Good, good, good. Thirty, three and thirty four, quince minutitos. Ok. Is it clear? Yes? Ok. Yes or no? Tenemos quince más cinco, ya van veinte, eh? Quince más cinco, veinte. Yes? Ok. Do you like egg? Yes, I do. Do you like cheese? No, I don't. Es privado. Vamos a la página treinta y cinco. Treinta y cinco. Atención. Atención. Aquí ya cambia. Yes? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Thirty five. Bien, dice la guía. Completar con likes o doesn't like. Likes o doesn't like. Porque ya estamos hablando de un he. We are talking about she. He. He doesn't like grapes. He likes biscuits. Doy vuelta. La treinta y cinco, me voy a la treinta y seis. Sigue. Hasta la número seis. Después sigo y completo las frases con like, likes y doesn't like. Porque acá ya practicamos, practicamos la tercera persona. Mi mamá, mi papá, he or she. Or it, si me sale algún cat o algún dog. O sea, sería la treinta y seis. Súper, mega archi, fácil. Entonces, para la treinta y cinco y la treinta y seis, te voy a dar diez minutos más. Ok? Ten minutes more. Ok? Tenemos thirty five. Completar con likes, doesn't like. Y después thirty six y te doy diez minutos. Atención. Tenemos cinco. Quince más cinco, veinte. ¿Bien? Más diez, ya van treinta minutos. De lo que te tenés que organizar en tu clasecita en casa. Ok? Para hacer. Vamos a la treinta y siete. Multiple choice. Elegir la opción correcta. Son ejercicios divinos los de hoy, eh. Ok? Muy activos. Good. Read and choose. I. Has. O have. Obvio que have. My father. Hasen o has. Ok? Ojo ahí, eh. Jack. Has o hasen. Ok? Elijo la opción. A ver cuál me queda. Yes? Para la treinta y siete son cinco minutos más. Five minutes tenemos quince más cinco. O twenty más ten son thirty más cinco son thirty-five. ¿Está? Yes o no? Ready? Y ahora me voy a ir a qué cosa. I wait. Ok? Me voy a ir a la página cuarenta. Forty. Forty. Y voy a practicar la estructura. Can I have a? Can I have a? Can I have a, can I have a yogurt, please? Yes. Here you are. Yes. Can I have a yogurt, please? Anything else? No. Thank you. Here you are. Okay? Okay. Is it clear? Okay. Attention now. Yes. Okay. Good. Para la página cuarenta, cinco minutitos más. Okay? Acá tenemos diez minutos, más diez son veinte, más veinte son cuarenta. Y ahí terminó tu clase. ¿Está? Is it clear? Bueno, antes de irnos, nos vamos al classroom otra vez. Al board otra vez. Ready? Tenemos la estructura Can I have. ¿Me podés dar? Can I have a pen. Can I have a pen. Sí, también se puede usar con los, cuando pedís cosas. Acá vamos a tener Can I have, can I have apples? An apple. Voy a pedir un apple. Can I have an apple, please? ¿Qué te dice la persona? ¿Qué te dice la persona? Yes, okay. Anything else? Algo más. Que te toma el pedido. Porque esto es para cuando te van tomando anything else. Algo más. Anything else? Yes, no, thank you. No, thank you. Here you are. Okay. Can I have pears, please? Anything else? Algo más. No, thank you. 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 Here you are. Can I have cereals, please? A package of cereals, please? Anything else? No, thank you. Here you are. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Eso es lo que vas a practicar con cada comidita que te sale. Yes, okay. A package of cereals. Yes. Some milk. A glass of milk. Porque te muestro un vasito. A yogurt, an egg, fruits, a toast. Is it clear? Right? So, this is all, but you have to pay attention at home. Okay? Is it clear? Right? Well. Atención a tener todo completo, todo, todo, todo completo. No estoy haciendo autocorrección, para que no te tientes en copiar de la autocorrección. Entonces, lo que van a tener que hacer es, pónganse en campaña, si tienen alguna cosa que le quedó de la semana pasada sin hacer, háganlo todo, porque pronto nos llevamos el cuadernillo para corregir todas las actividades que hiciste, tanto en clase como de homework. Okay? Is it clear? Pónete los timings, por favor, que es muy importante ponerse el timing, como siempre hacíamos, en la clase. Okay? Para los minutos. Y si terminas antes, quiere decir que estás súper bien. Okay? Is it clear? Well. See you next class. Bye bye. Happy weekend. Bye bye.